¿Cómo está el del muro? Oye, oye, ¿qué es lo que se hace? Muy fácil, que se cago la última vez que lo vi y pongo ahí, ¿no? ¿Hace tiempo? ¿Hace tiempo? ¿Te ponemos que llega armado, no? ¿Uno tres? Armado. ¿Cuánto te llega a muerte? ¿Cuarenta y cuatro? ¿Cuánto con chéter? ¿Cuál? ¿Y hace diez? ¿Cuánto? 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 ¿Yupunky, no? ¿Yupunky está trabajando? Sí.